Bueno, estamos a puertas de Grand Finals en el torneo aniversario número 20, Grand Finals, desde Winners, Gaget Sugaroo, desde Losers, John MK, quiere decir que John tiene que ganar 6 peleas para ganar el torneo, pero Sugaroo solo va a ganar 3, estuvo a punto de jugar el teclado, pero no conoció el teclado, no confía, no se sintió cómodo, pero si hubiera sido el teclado de él, perfectamente es capaz de jugar una final en el teclado, lo digo porque lo he visto, juega igual o mejor el teclado, es bueno, es impresionante el nivel de dedicación y que quiere el juego para jugar en el teclado, me imagino que no tenía palanque y le tocó al teclado, yo la conocí, de hecho no existían esas palanques, si acaso había palanques para Super Nintendo y para Play 1 y eso, entonces si él jugaba en el teclado. Bueno, John viene mostrando su camiseta de Mortal Kombat, John es un fanático a morir de la saga, si, bastante, juega de la saga, yo creo que dicen que se le sabe de la saga todas las sagas de memoria, no, porque él jugó hasta las versiones que casi nadie nunca jugó, él jugó hasta las versiones que todos detestamos, las de Play 2, y él la jugó porque a él le gusta la saga, ¿tiene un tatuaje del dragón en el brazo? Tiene en la moto, en la moto tiene también el dragón de él, ya creo que tiene de todo, o sea, la hija de todo, tiene cara de dragón. Bueno, estamos aquí en Puertas de Grindfair, como les venía diciendo, están probando los botones y cuadrándolos en el emulador, este evento no se hizo en máquina porque no había forma y el tiempo hubiera sido el triple del tiempo que nos demoramos hoy. Estamos celebrando 20 años de lanzamiento de UMK3. Y estamos viendo a dos jugadores que tienen bastante recorrido, de pronto uno más que otro, pero ambos tienen mucho conocimiento del juego en general, y sobre todo de esta saga, ¿no? Sí. Ya que usted menciona el recorrido, el recorrido que tiene Sugaro después de que John dijo de jugar. 3 de 5, pero John tiene que ganar dos veces 3 de 5, para ganar el torneo. Entonces, el recorrido que perdió John se lo lleva ya igual Sugaro. Aquí está la alucas. Bueno, venga, mostramos la plata. Tenemos la plata, el premio que cae. Tenemos 800 mil pesos. Gracias. 500 para el primero, 300 para el segundo y 100 para el tercero. Además, el trofeo y la medalla. ¿Y qué hay para el quinto? Para el quinto hay... Las gracias. Tenemos la medalla aquí, con las calaveritas emblemáticas de UMK3 y aquí un anuncio del segundo. Bueno, llegamos a la final. Llegamos a la final, finalmente. Se puso bueno esto. Y esto puede ser pelea de Nian. ¿No hay medallita para el topocho? Ni recuerdo, ¿no? Bueno, pelea de hermanas. Pelea de hermanas, pelea de gatas. Recordemos que P1 es John, P2 es Sugaro y empezó esta vaina. Empezó bien con Nissan and Fire. Aquí técnicamente Sugaro tiene mucha ataja, pues igual John le maneja bastante la presión. Ahí lo que tiene que hacer Sugaro es este rollo. Así, cross-up. Sí. Arriesgarse, ahí, ahí, ahí. No le salió. Ahí lo quiso hacer y no le salió. No le salió, sí se notó. No le salió. No le salió. Cross-up. Jugar de mi le un a ese es soportarse. No se le pasó el gancho, un poco tarde para el gancho, pero ya lo va a ganar. Pasó la pelea, aquí jugaron. Vamos a ver, John, si nos damos un win. Sería interesante que hubiera un reset, ¿no? Sería muy interesante, pero espero que no, estamos ya muy bien. Son las 9 y 16. Para el que llegó más gente de pronto, es la que estaba presupuestada, ¿no? Muy parejo eso. Excelente gancho, si hay que decidirse rápido para gancho. Sí, sí, ese juego que piensa se muere. Bueno, y John empezó con una venta de victoria. Yo no me esperaba que John llegara a la final. No, yo tampoco. Lo vi jugando al principio del torneo, remansa. Yo le dije a William, no, es que John ya mucho que no practica. Pero vea la sorpresa. Lo que sabe no se le olvida. Yo creo que fue al principio nomás, mientras se acordaba. Sonia, Sonia, Sonia. No, 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 no. Y lo curioso. ¿Se puede cambiar? Sí. Lo chistoso es que a ambos les gustan esas muñecas. Sí. A John también les gustó jugar con Jade, con Kitana. Sonia, 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 Sonia. Sonia, Sonia, Sonia. Bueno, John me... 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 Me cayó. Sí. Y puso aquí... Pero miren, un hecho de jugar. 54. Oh! 52. 52. Jajaja. Que quede con ganas de volver a hacer. Uy, miren esa mierda. Es que yo pillo a mi hijo, bro. Ahora que se le quiten las ganas de decirte. Son 52. El Greener lo sabe a memoria. De una vez le dijo a uno. Uy, vea. Uy, tome, tome. Castigo, sí, se lo llevó. Como que va a resetear John. Sí, sí. Parece, ¿no? Parece. No, lo bueno de estos torneos es que no duran un culo, bro. Estos muchos se acaban en una hora. Excelente, eso es lo mejor. Excelente la reacción de John. Está jugando como jugaban hace 10 años, marica. Igualito. Aunque John no está castigo. No, marica, mayo. Se le puede decir. Se le puede decir que me engancho por eso. Sugar, eso no creo que está abajo, vamos. Uy, sí, Dios. Oye. 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 Muy bien, muy bien. No alcanzo a bloquear John. No, es que este juego es de... Yo creo que más que de pensar es de reacción. Pura reacción y velocidad. Ya. No, falló otra vez. Pasó. Bueno, ya tuvimos la fortuna de hablar ahorita. Ahí está. Oh, Sugar. Ya prendió dos oportunidades. Tres con la de la... Ay, John no tiene... Y John hizo tres teleports en 10 segundos. Sí. John yo creo que en la encuesta sería más con lo de Oscar. Que juega como con el corazón, o sea... Ahí, entró, entró, entró. Chiva, Chiva. ¿Cuánto van? 2-1. 1-1. Mirror Match de Quintana. Excelente. Mirror Match aquí de Quintana. Excelente. Vamos a ver. Todos los juegos. A ver, John está... Está muy parejo esto. ¿John es cuál? ¿La Quintana de Aguamarina o...? No, la más oscura. La más oscura es... No, marica, no. Abanico, sí, claro. No, eso no hay nada. ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo que hay que hacer es correr, cubrirse, y le pegaron como que quitara más. De pronto no quiso arriesgarse. De pronto no sé qué se arriesgaron. Ahí están ahí... Fine. Que jugaron. Jugaron sin saber hacerlo. Que no sé por qué no lo había hecho antes. ¿Cuál? Ya, ya, ya. Se respetan un poco los jugadores, miden el espacio. Se están mirando, fíjame. ¡Ve! ¡Voy! 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 ¡Casiño! Estaba una pelea, se la van a llevar. ¡Voy! Sugaro siempre se pone nervioso en esas situaciones. ¡Voy! ¡Voy! En esas situaciones, Sugaro se pone nervioso y él como que... Hay un pequeño momento en como que piensa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos, uno, dos... Dos, uno a favor de Sugaro. Estaba una pelea de llevársela... Sugaro quiere seguir con Mirror, pero John no lo quiere. No. No. Yo no sé si eso sea buena idea. No, no esa pelea es como canciona para Hermann. Porque a Kitana no le entran los combos completamente. No. Exacto. Necesitan poner, hermano. A mí era mejor cabal. Pues claro, este juego es cabal, cabal. No entras. No entras por eso, por la posición del escenario y porque Kitana... ¡Voy! La presión no lo dejó. Tiene la prioridad, John. Se puede hacer más daño a uno. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Nada que hacer ahí. Es que uno no se espera que le saquen con eso, güey. No, no tener nada que hacer. Tengen se lo... Se moría. No. ¿Será que no se lo manda? Muy bien. No, no. Se la acabó de correr. Se la acabó de correr. Se la acabó de correr. No. No. No, no. Es que a las muñecas no les entra eso tan fácil, güey. No les entra lo mismo, güey. Ni siquiera a Zonia, ¿no? Es casi una desventaja o es casi una cosa de balance de juego. Sí. Uy. No, no le sale, güey. Eso no entra. No le entra tan fácil. Está tenso la pelea. Está tenso. Los dos jugadores respetan. ¡Ay, marica! Está larga la pelea. Bueno, y en su lugar está match, güey. No, torname, güey. Ah, ya, torname, güey. Sugaru está, torname, güey. ¿Por qué? A dos, güey. Uy, el instan. El instan, el instan, el instan. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Bien. Oh, no. No, no se arriesgó. Hubiera podido hacer más daño. Uy, no. Hubiera podido hacer más daño. Le hubiera podido sacar cinco más. No se quiso arriesgar. Está viendo la pija. Está ahí en la pija. Sí. Y a pesar de que Sugaru a veces la jugadita de los puños no abusa de eso, ¿no? Como que no le gusta abusar mucho de eso. A ver, sí. Pienso que él aprendió la jugada, aprendió cómo contrarrestarla y ya. ¡Ay, güey! ¡Bien! 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 Pero llevó 3-0. No, 3-1. No, 3-1. 3-1. 3-1. Ahí estaba en cero. ¡No! 3-1. ¿Ah? No para la entrevista. Sí, sí, sí. ¿Corto? Sí, corto. 3 banditos. Iusei. No. No, no.